hola bienvenido a mi taller te habla Zayde Hernández de creación de Zaywheel en este vídeo vamos a empezar a hacer manualidades para bisutería así que hoy vamos a empezar nuestro primer vídeo lo vamos a empezar con reciclando bolsas de papel y aquí tengo bolsas de papel que le voy a mostrar más adelante todas las que tengo aquí y bueno mire se las he ido acumulando durante todo lo que va de año desde el mes de diciembre y bueno y todo lo que va de este año y bueno mire tengo bastante muchas entonces bueno mire este lo que vamos a hacer con estas bolsas de papel es que vamos a hacer nuestras propias manualidades vamos a hacer nuestra presentación vamos a sacar tarjetitas vamos a sacar las mismas bolsitas este creo que en algunas podemos hacer las mismas cajitas y bueno mire vamos a hacer un montón de cosas con estas bolsas así que no se pierdan este vídeo porque va a estar muy pero muy pero muy bueno así que les voy a mostrar lo que tenemos en la mesa de trabajo bueno mire entonces aquí tenemos bolsas de de todo esto de bolsa de tiendas bolsa de supermercados mire aquí tengo un poco hay bolsa que tienen letras su logo todas sus cosas de la tienda pero hay otras que no tienen nada entonces bueno mire yo lo que va a hacer aquí es que la voy a separar porque la verdad tengo muchas bolsas muchas y mire como les digo yo he ido guardando estas bolsas durante todo el año por eso que tengo bastante y las que nos pueden servir tiene figuritas no digo que no lo que tengo que hacer es quitarlos los logos de la tienda porque no vamos a hacer publicidad las tiendas vamos a hacer de publicidad a nuestro trabajo a nuestro negocio mira también tenemos por aquí de bolsa de navidad así que no las voten guarden muchas bolsas aquí lo que hay es que organizarlas mire tengo esta que vino en uno juguete que le compraron a la nieta pero una casita y mire vino envuelta aquí con todo este poco de bolsas esto es más de 22 metros de papel entonces yo lo agarré lo guardé y dije esto me va a servir para mi proyecto de mis manualidades mire también tenemos bolsas de estas que también vienen con la bolsa de regalo de estas bolsas no las boten porque esto ya te van a ver lo que vamos a hacer aquí con esto las cosas hermosas chicas que vamos a hacer con esto mira que vamos a hacer mira que viene bien y lo esto también mire entonces bueno mire yo para que el vídeo no se lo voy a hacer muy largo mire que tengo otra bolsa voy a separar todo esto primero y después que nos sacaremos vamos a venir para que vean lo que vamos a hacer con estas bolsas porque mire esta bolsa son bastante mire y esto es esto es diferentes tamaños de bolsa no estamos tanto más pequeña hay una más grande mire esta pequeñita mira si vamos a hacer nosotros vamos a hacer este con esta misma bolsa reciclaje vamos a hacer bolsa de esta pero más pequeña para nuestra creación de miro para meter unos arietos y apoyar en una pulsera aún y bueno mira aquí tengo todavía mire por aquí tengo una bolsa blanca la verdad no sé que me pueda servir porque una sola solamente tengo y entonces todas todas horas y de este color y bolsa de papel no quiero que como que no sé pero vamos a dejar ahí porque al mundo la sistema otra cosa mire que tengo más de esto todo esto es que vino en bolsa de regalo cuando le daban también los regalos a la familia yo se los quitarán no lo necesita de la calle o si lo voy a usar entonces yo se los quito antes que lo vayan a votar pues yo se los quita para que para guardarlo para mí mire aquí también tengo mire todas las que tengo aquí todo esto perdón todo esto necesitamos reciclar yo la fui guardando mire esta qué bonita de navidad mire después de navidad una tienda por ahí para que vean que si les digo verdad de que esto lo estoy reuniendo desde diciembre mire que tengo más bolsa de estas largas estas son las bolsas que vienen empacados los regalos en amazon entonces yo lo que hice fue que las agarré y la fui guardando y tengo más bolsa de esto que nos puede servir esta bolsa también nos puede servir no las boten las bolsa de bolsa de regalos bolsa de navidad estas bolsas uno puede sacar este círculo mire yo estaba sacando aquí uno que no puede servir para hacer etiquetas perdón mire que tengo aquí aquí esta es esta misma que la estaba desarmando ahí y dije a la voy a guardar para algo que me va a servir mire que tengo más bolsa mire este cuando ya las terminó de cortar mira cómo quedan estas son las que me han quedado así las tenía del año antepasado y me quedan así mire esto no sé yo no las boté porque yo dije algo no me puede ser me puede servir para eso así que ahí las dejé mire que tengo más bolsa más bolsa más bolsa más bolsa a mire mire que tengo estas estas son bolsas pequeñitas que esta bolsa me la regaló mi esposo porque él vende él tiene una tiene una tienda de vino entonces yo le dije que necesita una bolsa y me trajo este poco bolsita aquí donde van los vinos y yo cuando la vea y no pero es que es muy chiquito pero dije bueno no importa eso no puede ser mi barco mire que tengo más bolsa y creo que no es nada no tengo más bolsa no tengo más nada y le tengo aquí esto que también vamos a necesitar esto también lo saqué de e de este creo que venía de unos regalos no se venían envueltos ahí todo en votar y parece que le pone todo esto no sé para qué era y yo lo vi dije ahí eso me va a ser mi padre hice lo que te alquien lo tenía así que mire este tengo estas cajas esta caja aquí de de fruta y sabes que vamos a estas cajas esta caja nos va a servir para cuando vayamos a hacer todo este trabajo y entonces decimos y donde voy a meter todo esto muy importante bueno todo eso lo vamos a meter aquí mire ya dejen buscar que se me perdió la hoja vamos a utilizar una hoja de una hoja de papel de esa de de imprimir tamaño carta esa hojita que no se que se me dice mire se la escondí aquí bueno esa hojita va a ser tamaño de todas las que vamos a hacer aquí va a tener ese tamaño y entonces eso lo vamos a ir metiendo aquí mire todas las vamos a meter aquí tengo dos y estas dos me van a servir como archivadores bueno mire entonces ya los organice ve a vereste este este más o menos este es un bolsa más pequeña estas son las cosas que son de como por metro vamos a decir mire por aquí tengo las de navidad mire todas las que tengo por aquí tengo bastante de toda la familia bueno, ahí se las fui quitando por aquí tengo estas otras miren, ya están arregladitas esta es la bolsita que van dentro de las bolsas estas son las más grandes miren que tengo bastante también bueno, miren, aquí tengo para hacer todo un proyecto y bueno, miren, este es el segundo paso que es organizarla y después ya vamos a ir vamos a ir a, ¿cómo se llama? las vamos a cortar todas en todas que nos quede así en tamaño carta como esta, todas así y bueno, si la queremos más grande entonces bueno, podemos ponerla en la cortarla como la hoja oficio si queremos hacer bolsas para más grande para, no sé, para 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 los collares no sé, algo que sea más grande más pesado bueno, ya ahí sí por lo menos como estas bolsas miren, ya son más grandes entonces, bueno, ya ahí sí tendríamos que ver cómo vamos a hacerla más grande pero si son más pequeñas miren, la podemos cortar de esta para hacer bolsa pequeña para hacer tarjeta este para hacer las tarjetitas que yo le coloco detrás de mi presentación y bueno, miren, con este con esta segunda parte nos vamos ahora para el tercer paso bueno, miren, entonces en este paso vamos a necesitar para cortar nuestro papel bueno, miren, yo tengo aquí una guillotina para cortar mis bolsas para que queden parejitas y bien cortadas este puede ser con cutes puede ser con tijeras con lo que tenga entonces, bueno, yo a lo mejor voy a utilizar los tres vamos a ver entonces, bueno, miren lo primero es un momento lo primero es agarrar nuestra bolsa y cortarle lo lo que no queremos es que yo lo que hago es que la abro y bueno, que la voy a cortar si quieres tomar rápido esta parte ya pues la puedo hacer lo que sea más fácil lo que sea más fácil Y aquí ya me quede esto Y ya quede aquí Y mire, tenemos una bolsa grande Y bueno, mire, esto lo podemos utilizar Bien sea para hacer nuestras propias bolsitas O bien sea para hacer las tarjetitas Por lo menos como yo las pongo en mi Como yo las hago Yo las hago con este para que sea el soporte Cuando las hago con la, cuando trimo mi tarjeta Ya les voy a mostrar como las pongo yo Mire, yo la hago es para esto Yo la hago para esto Y le pongo el papel atrás Esto es para que le de un soporte A cuando le imprimo este Porque este cuando se imprime Es una hoja Y pues la hoja se, es muy Aguay, cuando la pone aquí Queda todo feo el, esto aquí Entonces cambio, yo le pongo atrás este Que son estas mismas bolsas Las corto, le corto esto Le pongo esto con una tijera Y quedan así, mire, queda más duro Entonces Aquí tiene, mire, otra presentación para su Para su creación Entonces, bueno, podemos hacer esto O, y podemos hacer bolsita Podemos hacer este Tarjetita de ese agradecimiento Y bueno, mire, ya vamos a ver Lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es Es separarlas, cortarlas Como esta Y entonces, bueno, mire Le voy a cortar esta Esta me va a depender Para lo que este quiere Porque si la quiere Por lo menos para hacer una bolsa Grande Entonces pues no la corta toda La deja así Pero si no va a cortar No va a hacer cosas grandes Entonces corta la más pequeña Yo la voy a cortar todas Le voy a quitar estas tapas Estas Y esta Y voy a dejar estas partes Y estas partes las voy a cortar Como tamaño carta Para cuando tengan que hacer las bolsitas Entonces esto lo voy a cortar En el centro Y esta ¡Gracias! 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 Yo me he hecho que me salen las dos. Miren. Entonces, miren, si... Hay unas que no van a salir tamaño carta, otras no. Pero entonces las que son tamaño carta, todas las que no saben tamaños cartas la podemos poner separada por tamaños y así tenemos nuestras bolsas todas separadas entonces yo voy a hacer de tamaños cartas y voy a hacer otras que las que me salgan más pequeñas entonces ya la haré de otro tamaño entonces bueno mira una vez que tengamos esto así vamos a hacer con todas las muestras que tenemos vamos a separar así la vamos a parar así vamos a parar así entonces ya tenemos esto y lo voy a poner acá entonces mire hay una bolsa que tienen éstas que tiene esto está no tiene estas cosas como ya les dije las dan en las tiendas para nosotros no tiene nada entonces mire yo lo que hago aquí es que se paró eso también le quito las tapas de un lado todo esto y le quito esto y esto lo voy guardando entonces esto es fácil hacemos lo mismo y bueno mire ya quité la tapa las separamos y mira que ya quedó la quedó más grande y bueno mire si queréis no la corta aquí sino que mide la el papel y va cortando donde va haciendo la tamaño acá también ah porque mire el papel lo que hace es que lo que todo todo está pegado entonces bueno mire yo le quito esto entonces esto es solamente que está así así sin romper el papel entonces mire aquí esto esto se lo podemos botar porque ya no sirve pero esto no lo botamos mire esto no puede servir yo lo voy guardando ya les voy a mostrar donde yo como yo los guardo porque eso nos puede servir para cuando vayamos a hacer las bolsitas pues en vez de estar haciendo nosotros la tirita de la bolsita pues mire ahí está ya hecha no tenemos que estar haciéndola nosotros ok ya está hecha entonces le muestro donde yo las guardo mire entonces aquí miren las meto en una en un rollo de papel toalé y la jugador y la juguera no tiene miren todas las que he sacado estas son todos son bolsas entonces miren no lo boten que para algo no puede servir para la misma para la misma bolsita cuando estemos haciendo bolsitas que en otros vídeos les voy a hacer bolsitas para sus creaciones miren entonces lo metemos aquí y así no anda por ahí todo regado bueno miren entonces así vamos a ir cortando nuestra papel y este y yo creo que esto lo vamos a cortar así en tamaño carta miren para que todo nos quede en parejita y la vamos a ir organizando miren este este es la parte de abajo esto también nos puede servir así que no lo boten para hacer los mismos de este también se puede hacer miren porque esto va esto va tapado con esto con nuestro logo con estas tarjetitas entonces pues miren uno lo tapa ahí ya esto es lo que necesitamos para que sea un fondo un soporte o también con ella miren podemos hacer las bolsas otra bolsita más pequeña ahí vemos no sé no lo boten todo esto se puede pegar se pega y ya tenemos otra cosa entonces bueno esto yo lo voy a guardar no lo voy a botar bueno entonces que así voy a hacer con todas las bolsas la voy a cortar todas primero y después la voy a ir a cortar en por tamaño bueno miren entonces ya terminé de separar de quitar en las cosas la paz a las bolsas y bueno miren voy a hacerlo así que me quede así tamaño carta entonces bueno para este paso vamos a necesitar este miren algo donde podamos cortar que no se vaya a cortar este lo que tenemos abajo porque con el cute esto pasa para abajo vamos a utilizar el cute reglas y bueno estos ganchitos que tengo por aquí y un marcador si queremos poner si queremos marcar entonces vamos a necesitar entonces vamos a ver que las hojas nos queden parejitas del tamaño de la carta entonces miren yo pongo estos ganchitos para que no se mueva y queden todos derechitos entonces esto si nosotros queremos que nos queden bien nos queremos que queden bien en carta entonces entonces miren esto tiene que estar bien 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 bueno tampoco tiene que ser tan perfecto no pero entonces entonces bueno miren esto no puede pasar una raya puede usar el marcador marcarlo y después lo puedes cortar y si no hacer como lo voy a hacer yo ahorita aquí usamos un cute bueno que corte bien y y ahí está cortado todo miren y si no corto todo entonces así nos quedan en tamaño carta y bueno mira si voy a ir haciendo todas por lo menos todas las que yo quiero que tengan en tamaño carta esto por lo menos para saber el tamaño que van a tener nuestras hojas si no pues lo puede cortar más grande todo depende de lo que usted quiera hacer miren si yo quiero solamente esto para hacer estos para hacer esto pues miren lo poniendo aquí aquí me saldría uno y dos me saldría como dos nada más si lo pongo así miren saldría cuatro uno aquí y el otro aquí salían cuatro porque lo tengo doblado entonces ya yo sé que de aquí desde esta hoja carta sale cuatro para esto entonces bueno miren eso va a depender de lo que queramos hacer entonces bueno yo voy a cortar varias así y a lo mejor otras me van a quedar más pequeñas o me van a quedar un poquito más grande vamos a ver entonces así que voy cortándola y les voy mostrando bueno miren entonces este fue el resultado de todas las hojas que me salieron tamaño carta de 27.8 x 21.3 me salieron bastantes y también me salieron estas que es la mitad de la mitad de la hoja y también me salieron estas que son la mitad de esta de la cuarta de la mitad de la hoja y también salieron estas que son la mitad de este me salieron bastante también me salieron más pequeñas esta es la mitad de este miren fue recortando o sea para no perder los papeles pequeños porque esto nos puede salir nos puede servir para etiquetas miren me quedé con este que era una hoja blanca me salieron estas me salieron estas otras pequeñas que me pueden servir de tirándole o también cortaditas tengo estas tengo estas también largas que también nos pueden servir para algún otro proyecto tengo este que es la parte de las tapas de la de las bolsas que no lo boté por si no pueden servir para algo entonces tengo estas otras que son las tapas de las bolsas grandes que son las tapas grandes y las como ya aquí estas son de las como se llama de las tapas grandes y las otras son de las tapas pequeñas miren este de este aquí tengo todas las tiras de las asas de la bolsa y las guardé porque no pueden servir para nuestro proyecto entonces bueno miren eso fue todo lo que nos salió de las bolsas así que bueno miren una vez que hemos terminado con este proyecto nos vamos a terminar este video bueno entonces como ven este así nos quedó nuestro trabajo este esto es un trabajo bien bien como se dice bien largo bien de bastante tiempo este primero tenemos que reunir todas estas bolsas y después hacer todo este trabajo mire para las que tienen un negocio un negocio con esto con su bisutería yo les recomiendo que cuando hagan este trabajo este saquen su tiempo o sea diga este pongan anote cuánto tiempo le va a durar haciendo este porque eso es un trabajo que cuesta dinero que le va a costar y que ustedes tienen que agregar a su precio de su manualidad de su perdón de su creación entonces supongamos que yo dure aquí tres horas haciendo todo esto entonces yo tengo que hacer poner mis tres horas y poner cuánto cuesta mis tres horas de trabajo y después sacar todo lo que tengo entonces cada cosa que yo vaya poniéndole a mi a mi creación yo tengo que sumir sumarle este costo supongamos que yo diga bueno por todo este trabajo que yo hice acá a mi a mi arete que vaya a vender le voy a agregar un dólar o dos dólares dependiendo de su moneda de su país pero esto tiene que agregárselo a su a su a su creación porque si no entonces usted está perdiendo porque a pesar de que esto es gratis gratis entre comillas porque gratis es porque usted lo está reciclando pero no es gratis su tiempo porque esto lleva un tiempo usted tiene que estar ahí sentada tiene que hacer todo lo que estamos haciendo ahorita y eso tiempo requiere este tiene un precio o sea si usted va a una fábrica y vaya a trabajar y está sentada por cinco horas haciendo esto la fábrica le va a pagar su mano de obra entonces no se le olvide ponerle agregarle eso a su creación bueno mire dicho esto esto ha sido todo por este video de verdad muchas gracias por haberme acompañado gracias por estar ahí y bueno espero que les sirva que lo ponga en acción y ya saben si este video le 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 gustó y lo pusieron en práctica deje su comentario debajo de este video compártanlo este no te vaya sin darle me gusta porque esto nos ayuda a seguir subiendo más y más y más contenido para ti si no te has suscrito te invito a que te suscribas que le deje a la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevo video así que eso ha sido todo mi parte y nos vemos en un próximo proyecto así que no te lo pierdas porque va a estar muy pero muy pero muy bueno gracias adiós si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas por aquí y recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subamos nuevos videos y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones gracias gracias